En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir el traje de la fiera deidad, una armadura muy querida de Zelda Majora's Mask, aunque en ese juego solo era una máscara que te transformaba, pero me sirve. Para conseguirlo, primero necesitas terminar una misión que comienza en esta zona, junto a la posada que hay bajo el volcán. Allí encontrarás a estos dos señores sentados junto a la entrada de una cueva. Habla con ellos para iniciar la misión y que te cuenten lo cansados que están porque han estado buscando un tesoro que no han encontrado y que adivina, vas a encontrar tú. Para ello necesitamos hacer uso del olfato perruno, hay un perro justo al lado, pero claro, no va a ser gratis, tienes que sobornarle. Agarra cuatro filetes de la carne más jugosa que tengas en el inventario, no tiene que ser el mismo tipo de carne, por ejemplo, le doy tres de esta, mira cómo le gusta lo que le encanta, ¿eh? Y un muslito de pollo, se lo comirá, hará la animación de que ha aceptado el soborno y comenzará a andar. Y mira además con qué actitud, pues nada, síguelo hasta el final de la cueva y cuando se ponga en esta posición quiere decir que ahí está el tesoro. Utiliza la ultramano, saca el cofre y ábrelo. Te darán estos pantalones que, ojo, no son de la fiera deidad, pero son necesarios para comenzar la misión. Ahora vendrán los personajes, se quejarán un rato, te sacarán una botella de no sé dónde sale esa botella y podrás continuar la misión. La primera parte del traje de la fiera deidad se encuentra en esta ubicación. Hace un momento estábamos aquí y nos movemos aquí, a estas ruinas. Tienes que localizar este agujero, que también te doy la ubicación exacta, es en esta esquina. Métete por él, baja por aquí y ya está, ahí está el cofre, ábrelo y ya tienes la armadura de la deidad. La siguiente parte se encuentra en esta zona, en el lago Carabela, Calavera, la dislexia. En concreto en el ojo derecho. Está bastante alto, pero si tienes un cohete o un globo aerostático, easy. El pilar tiene un agujero en el centro, tírate por él, si lo haces de manera épica, mejor. Y avanza hasta el fondo de la cueva porque solo tiene una dirección y no te puedes perder. Te encontrarás con un muro de piedra, rómpelo, y entrarás a la sala grande. La clave es el pilar grande del centro. Acércate hasta que aparezca la barra de vida del inox. Luego aléjate, te puedes esconder si quieres en la sala que hay detrás de las piedras azules. Cuando el inox se calme, vuelve y verás que hay un pilar abierto al fondo. Sube por él, abre el cofre y ya tienes la máscara de la deidad. ¡Toma ya! Nos queda solo una parte por encontrar de este traje y se encuentra en el tronco que ves en pantalla. Zona oeste de la llanura de Hyrule. Justo aquí. Tírate por el agujero que hay en el centro, ve hasta el fondo y ubica esa entrada. Pela las lianas con cualquier cosa que tengas afilada. Encontrarás nada y agua, escala el tronco del medio, sube a mano derecha, descansa, vuelve a subir, descansa y a subir otra vez. Cuando estés en la cima nada más avanza, apela, abre el cofre y ya está, pantalón de la deidad, sí señor. Ya tienes el traje completo, pero eso no es todo. Vuelve a la cueva del principio, donde el perro, ¿te acuerdas? Se abrirá una puerta secreta a la derecha. Entra por ella, abre el cofre y espada de la fiera deidad. Chulo, ¿eh? Casi tan chulo como este otro vídeo que te dejo por aquí con otro set que puede que no tengas. ¡Hala, hasta luego!